Ciudadanos y policías van de la mano. Conocer nuestro municipio a fondo es también conocer la labor de las personas que trabajan por y para él. Este es el objetivo de estas visitas que realizan los centros escolares. En este caso, la Escuela Rural de Entre Ríos ha visitado la jefatura de la Policía Local de Mijas tras ir al Parque de Bomberos. Veo que están muy bien informados para que sean también una cosa más familiar, que no sea una cosa lejana, sino que estén habituados a la presencia de que un policía, pues una persona que quiere, siempre está ayudando. Entonces, como le hemos explicado antes, que en el caso de que se pierda un niño, a la primera persona que tiene que acudir es a la policía para que avisemos a sus padres. Han conocido las instalaciones y el trabajo diario de estas personas. La Escuela Rural de Entre Ríos, situada en el diseminado que lleva su nombre, acoge a 35 alumnos, de infantil y primaria. Es una escuela pequeña que se puede permitir una educación más cercana que los grandes centros. Y está situada en pleno campo, en una zona bonita y tranquila. Aparte ya del temario de tercera evaluación, estamos trabajando en los servicios públicos. Entonces, queremos trabajar, que vean también el alcalde, los concejales, y dentro de eso también los servicios que tienen a su disposición para ayudar a las ciudadanías. Los bomberos, policías, hospitales, y entonces una clase práctica que es la mejor forma de que aprendan estos conceptos. Ellos aprenden rápido. Proteger a la gente. Por ejemplo, te han robado algo, un coche, pues llamar a la policía y el policía detiene al hermano. Las visitas se realizan por distintas dependencias municipales, que incluyen el propio Ayuntamiento de Mijas.